...porque tiene que ver con sus colegas. Estoy sorprendido. A ver, cuando nosotros fuimos al cementerio número 3, en el balneario de las Torpederas, ¿cierto?, con los cíos Veralda, y ocurrieron una serie de fenómenos de características plenamente paranormales, aunque no tienen una explicación dentro de la lógica cotidiana en la cual nos movemos, sucedió un fenómeno bastante curioso. Pasando por el lado de un sector que está reservado para periodistas, ¿cierto?, de la quinta región, sucede que... ¿Con Soledad, del colegio periodista? Sí, señor. Comienzan a sonar varias tarjetas de aquellas que, cuando uno las abre, tocan algún tema, una melodía musical, ¿cierto?, en fin. Pues bien, cuando empezamos a escuchar estos sonidos, nos empezamos a acercar y todas se silenciaron, excepto otra. Llegamos hasta ahí, la tomamos en las manos, estaba el director, un camarógrafo y otro periodista, y mientras las demás comenzaron a moverse, a vista de todo, leímos el contenido de la tarjeta, que tenía muchos meses ya depositada ahí, que por lo tanto la pila no pudo haber durado hasta tanto, y cuando nos hicimos, con todo respeto, como lo hicimos en cada instancia, nos fuimos, la tarjeta se silenció. Quiero, si me puede ayudar con el nombre de la persona, señor... María Teresa Durán, nos acaba de llamar, ella es la esposa del hombre al que está dedicada esa tarjeta. Juan. Así como hablamos, exacto, don Juan, a quien... Nosotros hablamos del caso de la psicofonía, que cuando uno pone la debida atención, escucha las voces. Fíjate que no solo se emocionó esta señora, que corroboró el tiempo que llevaba la tarjeta ahí, que después a todo sonaba, sino que ella pudo escuchar claramente la voz de su marido... ...llamando a su hijo, Jorge. Todo esto lo vamos a mostrar mañana. Ella llamó, agradecida, llamó a la esposa de él. Sí, sí, sí. Pero ella, ¿cuándo escuchó? Con la grabación. Con nuestra grabación. Con nuestra grabación. Lo que pasa es que cuando uno está ahí y no está queriendo escuchar algo, con la psicofonía uno se prepara y dice, ya, todo, vamos a una pregunta, se coló como una voz más. Y no, ella reconoció, y en lo que acabó con él no había ningún Jorge entre nosotros, la voz de su marido, claramente, con el hombre que vivió tantos años, llamando como un recado, como un saludo a su hijo. Todavía que está con ella, diciendo, Jorge. Eso ustedes no se han dado cuenta. Y si lo escuchamos, pasó como que alguien dijo ese nombre entre el grupo. Ahora podemos... Que no nos damos cuenta que no había ningún Jorge, perdón, Rodrigo, perdón, me equivoco. Rodrigo, y que no había nadie de ese nombre entre el grupo de los que estábamos ahí, y es como llamando a su hijo un saludo, anda a saber tú, o que lo vaya a visitar, anda, eso ya no nos compete. Pero esto lo vamos a mostrar mañana, como digo, la ciudadana nos llamó emocionadísima, nosotros simplemente confirmar de algo que nosotros no esperamos nada de todas las cosas que vivimos ahí, de hecho no lo hemos hecho nunca. Y no pensamos hacerlo porque estos fenómenos suceden y queremos llegar de la forma más fidedigna a usted respecto a esto. Por favor, Felita. Sí, que tiene que ver con algo, con una noticia que está dando vuelta, pero que finalmente el ministro de Energía y Minería, Lorenz Goldberg, lo confirmó hace poco rato. Finalmente el horario de verano se extiende hasta el próximo sábado 2 de abril. El sábado 2 de abril se va a realizar el cambio de hora. Recordemos que por decreto ley se cambia el horario de verano el segundo sábado de marzo. Bueno, a propósito del tema de la sequía y el ahorro energético que ha llamado la autoridad, finalmente el cambio de hora se va a realizar el próximo día 2 de abril. ¿Por qué mejor no hacen? Lo dejan así, no vale. Bueno, es la eterna discusión. Tenemos más material, por favor, Pater. Quiero dar muchas gracias a mi amigo Andrés Baile, opinólogo desde hace algún tiempo ya en nuestro canal La Red, que me hizo llegar esto que es el proyecto Camelot, el nuevo nombre de la gente que trabaja en Groom Lake, para los entendidos, en Área 51. Y es que, debido a que, curiosamente, según un comunicado que se coló, ellos están conscientes de la próxima avenida, según sus dichos, según sus datos, de una flotilla extraterrestre y ellos estarían preparando todo lo que alcanzaron a aprender de los flotillos voladores y están preparando un sistema de resguardo. Eso lo voy a mostrar. Quiero mostrarles tres fenómenos, dos compruebas, qué pasó en Asisomas durante las noches en Valparaíso y Viñalmar. Por favor, con el primero. Bueno, esto es amplio en el programa, atención que lo escuchen. ¡Ven a buscar! ¡Mira que no extraña en el fondo! ¡¿Qué qué es eso, Salfa?! ¡A las dos terminamos! ¡Más rato! ¡Más rato! ¿Qué son? ¡Animaki! ¡Más rato! ¡No, no, no! ¡Con más de cerca! ¡Más rato! ¡¿Nos ven, muchachos?! ¡Vamos! ¡Nos ven hasta de marzo! ¡Qué pasa! ¡A las dos terminamos! ¡Estamos andando señas, Salfa! Amigos míos, ¿saben lo que ocurrió? Yo camino a mí no me estoy en este fenómeno porque eso lo he visto una y otra vez. Eso se veía lejos, pero estaba bastante cerca, no correspondió a un barco, nada. Estaba por encima, de hecho, así, así. Se levantaba y de repente cuando el presidio empezó a lecer, le digo, más rato, todavía no, váyanse, obviamente, no hay que me hagan caso, mucho menos. La gente estaba todo así. Estábamos todos los del panel, más 150 personas que estaban invitadas al programa, y eso así, se abre un poco, o sea, se ilumina un poquito más y se chupa. Al otro día, esa misma luz, vamos a partir del programa, amigos, ¿cómo están? Así en la previa, dice, ¡Salfa, no, no, te volvió! Empiezan todos. Y estamos ríos y lo estamos mirando, y ¿sabes lo que hace? Esa misma luz, hace así, una vuelta, y se aparría. ¿Cómo el hombre en el corazón? ¡Sí! Lo vimos varios de los panelistas, más 150 testigos, por si no hace falta alguno. Igual que lo que hizo el hombre en el Jerusalén. Exactamente. Y fíjate que esa misma día, donde ocurrió este fenómeno, no solo yo, sino una cantidad de personas que íbamos, ¿cierto?, con Felipe y Eduardo Fuentes en el auto. Sí, señor. Vimos este fenómeno de algo que se estaba desplazando, que iba de la tierra hacia el cielo. Están las fotos que yo saqué con mi celular. Mira. Mira, antes estaba mejor dibujado ese ángulo que se forma, ¿cierto?, que dira hacia la derecha y luego sube, tenía una porción un poco más separada de las líneas más largas, que iba adelante y que iba dejando de tela. Con Eduardo me decía, parece un misil eso, pero los misiles nos cambian en dirección de esa manera, por lo menos son los que tenemos acá. Y fíjate que en algún momento se empieza a separar y separar, y se pega como un pique, al parecer, porque mientras estamos separando, sacando las fotos, solamente queda el remanente del recorrido y la parte de adelante, que es como lo que iba dejando ese rato, ¡pum!, salió volando y desapareció de nuestra vista, así de la nada. Fíjense que esa misma noche, muchas personas vieron este fenómeno, de hecho, íbamos camino al Club Árabe, iba sacando fotos y grabando, y todos me miran, me decían salpate, ¡mira, mira, mira, mira! Porque estaba ocurriendo en tiempo real a nuestra vista y paciencia. Y obviamente en varios portales de Internet, hoy por hoy se encuentra un fenómeno bastante similar, que fue tomado más rato en Valparaíso, que son las que vamos a ver a continuación. Esas luces, que obviamente no corresponden a la ciudad, pueden parecer tanto una flotilla, o como las luces de un solo vehículo, de un solo elemento, que se desplazó por arriba de la ciudad. Mientras algunos dicen que puede ser un reflejo luego en las cámaras, sucedió esto en la misma fecha donde fue tomada la foto que yo les mostré, que la hice con mi cámara, y que muchos grabaron, y que se mostró por encima de la ciudad. Pero está luminoso. Tremendamente luminoso, y obviamente los reflejos son un poco más débiles que la luz original o natural que las provoca, que en este caso sería una de las casitas que están alumbradas. Así que creemos que es un elemento aparte, separado, y que conforma un solo objeto. Amigos míos, el fenómeno de lo que acabamos de ver. Y mucho más, y pruebas irrefutables, se lo ha mostrado el día de mañana, más el conmovedor caso de ese hombre llamando Suifo Rodrigo a través de una tarjeta navideña.